muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 41 de 7 days to die volvemos a las misiones nos toca hacer una misión hoy de tier 3 tenemos aquí trabajando a full nuestra fragua con hierro y con arcilla para hacernos a cero es la prioridad ahora mismo hacernos a cero vale aquí le puedo meter otros tres estoy grabando completamente seguido el capítulo pasado habían puesto 13 a cero aquí 6 vamos sumando estuvimos farmeando un poquito de hierro y le hemos metido también arcilla para que nos haga aquí el buen acero tenemos de momento ya 133 de acero esto es lo que nos queda vale no tenemos más y mínimo mínimo me gustaría contar para la siguiente horda con 300 de acero una cosa así para reparar para reparar la ventana vale con 300 yo espero que nos sirva veremos aquí la horda que nos viene porque es que va a ser un experimento recordemos bueno tengo el inventario vacío en nuestro dron nos siga perfecto pues nos vamos porque recordemos que hay que decirlo así he venido muy arriba viniendo metiendo dificultad por 64 de mente nos hemos hecho la base anti hordas aquí dentro del poi que es un tier 3 más 1 o sea que es que la horda de aquí me puede reventar completamente vale no sé lo que me va a venir aquí sinceramente bueno el tema es que mínimo mínimo tenemos que tener algo de acero para reparar la ventana así si no pues por lo menos yo que sea 300 400 porque en la horda pasada empezamos con creo que eran 200 o algo menos de 200 de acero para reparar y me quedé sin acero allá por las 2 de la madrugada y menos mal que la horda no llegó a las 4 porque si no nos revientan vale nos revientan menos mal que la horda no fue completa pero aquí en el desierto con la dificultad en el puede ir 4 yo estoy prácticamente seguro al 100% ya de que la próxima horda que será el día 42 no si pues a dónde tengo que ir yo tío pues que la próxima pues para allí que la próxima horda será completa vale es decir desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada y cañera de cojones contamos por supuesto ya con los sé por dónde me estoy metiendo tú contamos con los cables eléctricos y todo el rollo que deberían de funcionar bien pero no he hecho ninguna prueba al respecto no ha subido allí ningún zombi para probarlo y habría que mínimo probarlo pero claro como llevo yo hasta allí un zombi habría que probarlo antes de antes de la horda si los cables funcionan para 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 que es aquí para que es aquí a dónde te ibas a meter a dónde hostias te ibas a meter pues por aquí vale entonces tenemos ojo estamos en el tier 3 pero es una misión de infestación gente vale esto es una misión de infestación de tier 3 vale así que vamos a comenzar aquí de hecho está venga va pillamos está que ahora lo tenemos ya más rápido ya lo sabéis por las percesas ojo fíjate tú trampas vamos a dejar aquí ya en el drone vamos a empezar dejando aquí en el drone cositas vale todo esto que tenía que haber dejado en base se me ha ido la perola completamente pero bueno con nuestro don no hay problema se me ha ido la ya totalmente o sea esto esto había que haberlo dejado en base en fin bueno venga va activamos misión de tier 3 de infestación por lo tanto el poids 2 más 1 o sea pero al ser infestación aquí van a salir radiaos aquí van a salir radiaos puedo morir tranquilamente gente eso sí eso es una buena cosa el cargador de la escopeta este cargador de 32 cartuchos se nota la hostia se nota la hostia pero no tenemos munición no hemos ido a base todavía girulais quita de ahí cojones os dije en el pasado capítulo estuve dudando de si a la noche ponerme a minar o ir a nuestra base a por munición a por comida podría para cuando el huerto tal sobre todo por munición y no lo hemos hecho entonces de munición lo que tengo es lo que veis es decir tengo 200 balas de estas y 78 de las otras no tengo más bueno si firulais creo que tiene algo 19 pues dame 19 cartuchitos más tiene firulais es lo que tenemos gente 97 más 32 no se puede ni puta idea de este po y gente no he hecho nunca este po y vale si estoy aquí con la barrena me venido arriba que hacerlo no 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 para estas cosas me voy a poner el hacha porque esto iría con motosierra vale lo que sustituye a la hacha es la motosierra que no tenemos motosierra me podría hacer yo una y no me sale me podría hacer y una motosierra pero tampoco hay necesidad de hacerte la motosierra porque al final gastas gasolina hacer ruido un poco engorroso también a ver cuando la tengamos la usaremos pero quiere decir hacértela si tuviésemos un hacha de un hacha de hierro de bombero de esas pues sí así llega el punto en el que tiene gasolina dices mira ahora me hago ya la la motosierra y voy de lujo pero teniendo esta pedazo de hacha de acero de nivel de nivel 6 por cierto al al mod o sea perdón al arco le he puesto más mods que tiene cuatro más de arco va bien pero claro los dos con irradiado cuidado 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 la vamos a tener la vamos a tener hoy hoy la vamos a tener ya os lo digo la vamos a tener pero la vamos a tener por el tema de la munición porque por no gastar munición voy a intentar ir con el palito y al nivel que estamos ya con el palito mal mal con el palito mal vale porque a ver el palo contra contra un feral o contra un irradiado pues vale le vas dando reculas lo que quieras funciona contra 4 o 5 olvídate o sea el palo no vale para nada y es que estamos sin municiones espero que sea súper corto este poi al final no he recargado he cortado la recarga espero que sea súper corto este poi porque como sea medianamente largo me quedo sin munición y nos quedamos trabados sin poder seguir a ver es que con el palito imagínate que llegamos al loot final no lo es que bueno tendría que correr tendría que prepararme la escapatoria de la hostia pero claro eso si supiese como es el poi pero no tengo ni puta idea no he estado aquí nunca vale entonces no tengo ni idea de cuando va a ser el momento de prepararte la escapatoria en caso de tener que enfrentarla solo con el palito a ver la salida es por aquí no te despistes ojo estas escaleras ah vale pues veo que tenemos dos dos salidas no vale ah vale me comunica no esto vale intacto si osea que podemos poner por cualquiera de las dos puertas estupendo vale y aquí maquinita de las buenas además hoy me parece que me voy a meter 4 bytes gente esto es un tier 3 igual es un poco cobarde vale pero creo ostias 4 de aprendizaje del abuelo tu dame que bueno tu la maquina está aquí tope random 4 de aprendizaje del abuelo esos son ricos ricos chaval esos si los voy pillando siempre gente y si nos sobran al final es es cambio de dinero por experiencia pero es que la experiencia me voy a meter 4 bytes me meto 4 bytes gente y ¿por qué? para poder meter un poco de palo me cago en todo hostia me metió fatiga me cago en su puta madre no se puede ir así no 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 última misión que hacemos así no se puede no se puede hay que irse a base los 4 bytes me han dado una sed de la hostia eh dame el drone el drone necesito vitaminas ¿dónde está? ¿dónde está Firulais? ah espérate Firulais Firulais cuando te quiero en medio no te tengo métete una de vitaminas que me va a dar aún más sed métete una venda por lo menos de esas métete otro otro de yuca venga entre pecho y espalda vamos a aprovechar ya que estamos aquí para dejar mientras nos recupera un poquito la salud dejamos aquí cositas en el drone haciendo un poquito de tiempo venga que nos suba que nos levante lo que tenga que levantar y seguimos basurita a ver esto es un boy de tier 2 gente a que esto que tampoco le puede quedar mucho ¿no? ¿o qué? digo yo son las 10 y 40 de la mañana ¿vale? o sea es decir que es que parece que es de noche porque como ya corren casi todos pero o sea que son las 10 de la mañana gente ¿vale? son las 10 de la mañana aquí de estadio yo tío estos cuerpos por cierto ah mira es que está aquí el flipado está aquí pegando tú vale estos cuerpos que están en el suelo si les das te sacan carne que es lo que nos interesa estos creo que no no los que tú matas no pero los que están en el suelo sí y si me acuerdo pues si me acuerdo les damos y vamos sacando aunque yo creo que en base en nuestra base original al menos ¿what? ¿what? ¿esto termina aquí? no puede termina aquí ¿no? en nuestra base ole de vehículos 52 bien en nuestra base original tenemos creo que al menos un stack entero o sea de 125 de carne podrida hay que subir por ahí creo que tenemos mínimo un stack entonces con 125 no me acuerdo cuánto podremos hacer pero mínimo empezar ¡hostias! lo habéis visto ¿no? no estaban habéis visto el spawn ¿no? han hecho quita firulais han hecho un pop-it ahí dime que esto es la dime que esto es la marca final madre de dios ¿qué aumento me da? joder colega madre de dios que mal lo voy a pasar en un tier 6 de todas formas os voy a decir una cosa lo estoy pasando mal por la munición mirad lo que me queda de munición y como no sé el po y como es de largo pues voy intentando dosificar y cuando intenta dosificar comes hostias como panes es lo que toca es lo que toca pero así le damos así le damos emoción así le damos un poquito de carga al juego al jueguico como dicen algunos vale este daño también tomado carne por romperlo con el palo puede ser ¿no? bloqueado seguimos para arriba aquí que raro que no había nada estas sillas nada tela bueno seguimos vale 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 pero que dices loco vale 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 quito 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 pero que dices loco tío que esto es un puto un puto poe de tier 3 encima de eso que dices a ver no 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 en el baño no en el baño no por dios en el baño no cierra eso y cierra eso me van a venir por aquí ¿no? digo yo cierra me pues acaso esto también aquí están aquí están aquí están pero tío tío gente que yo esto no solía hacer en los dos de tier 3 ¿por qué se ha electrocutado por la máquina? a ver gente ¿cómo os lo explico? a ver ¿cómo os lo explico? esta operación de la puerta que estoy aquí esto es lo que estábamos haciendo nosotros en los últimos poes de tier 5 en plan de la operación de la puerta en la puerta mientras rompen la puerta les revientas ¿vale? luego te apartas reculas pero es que estamos en un puto poe de tier 2 ¡olee! munición vámonos vámonos y se termina la coes ¿no? despeja las zonas todavía la coes no está terminada todavía me queda alguno entonces ¿no? ah me queda alguno arriba vale pero el loot es esto entiendo el loot es esto calabaza hemos desbloqueado vale armadura de para pierna ojo armadura para pierna militar perdona vale airdrop ah de nivel 1 nosotros tenemos de nivel 3 me llamo este puños o sea que quiera por el airdrop pues vamos a ir a por el airdrop a ver creo que con los sustos que me he pegado hoy yo creo que igual no sé si voy a hacer otra misión o no ¿eh? haremos esta vale forja 52 repair kit a cero muy bien muy bien ahora mismo nos viene de lujo la cero nos viene espectacular vale pues vamos a ir a creo que lo que vamos a hacer es igual pillaremos otra quest pero iremos haremos la ruta vale creo que vamos a hacer la ruta creo que va a ser más saludable para mí y creo que más potente para la serie vale un zumito que estamos sequísimos claro entre las vitaminas que me he metido y los 4 bites pues es que se te va se te va la mierda vamos a sacar carne podría de aquí y nos vamos a ir directos a la misión del volver al vendedor efectivamente vale vale lo tenemos lo tenemos pero en vez de ponernos a hacer otra misión hoy voy a hacer lo otro vale voy a ser prudente porque es que hacer ponerme a hacer ahora del tiro en otra misión si que es verdad que hemos pillado algo de munición pero muy poco o sea tenemos esto 150 más 84 y aquí de cartuchos 88 o sea quiero decir seguimos estando en la puta mierda de munición ponerme a hacer otra misión viendo lo que he visto aquí eh no o sea es de de verdad no yo creo que es más prudente nos vamos vale mi moto está ahí me tiro de aquí vale por aquí y nos vamos vale entonces vamos a hacer la misión entregar esta misión que es en el vendedor luego hacemos la misión de el tesoro hombre si hubiese una misión de esas de desenterrar recursos pues igual una de esas de desenterrar recursos pues igual podríamos hacer una de esas un poquito modo rata vale desenterramos una de recursos hacemos una misióncilla de esas y de refilón que tampoco son mucha historia aunque también nos han dado sustos vale con ese tema a ver lo más importante de todo es meterle aquí tenerle la fragua siempre funcionando con hierro a tope y con arcilla a tope aunque realmente me hace falta mucho más el hierro vale en este ciclo voy a quitarle la arcilla y voy a meterle los dos stacks de hierro porque veis que de hierro estamos mucho peor a ver cuánto acero me permite 52 de acero vale 52 funcionando más 16 que nos acaba de sacar ahora me planto en 154 sigue siendo poco vale esto lo aprendemos voy a liberar el resto del inventario la modificación rompe hierro esta que nos ha salido para nuestra barrena nos viene cremita vámonos con esto extraemos más 15% más de hierro venga apargamos por aquí motito para adentro a ver Joel te traigo la misión pero hasta ha sido calentita ya me puedes dar buena recompensa aquí a ver que tienes un machete nivel 4 acero 25 acero me viene bien vale igual lo pillo vitaminas no peleador de bares tampoco porque ya lo tengo y la modificación de irradiados sinceramente es que no la estoy utilizando tengo dos las tengo metidas por ahí pero es que no las estoy utilizando pero creo que sería conveniente pillarlo o sea nos hará falta tarde o temprano el acero ya lo estamos sacando voy a pillar el modo irradiados aunque no los estoy utilizando pero en algún momento habrá que ponerlos vale me lo estás diciendo además bien y trabajos entonces vamos a ver suministros enterrados tenemos una 424 metros si fuese hacia el sur voy a pillar esta voy a pillar esta 420 ah hacemos aquí al lado bien al sur pues bueno no nos pilla de camino a base pero bueno nuestra base está vamos a ver claro ya no tenemos ni marcado nuestra base está aquí nuestra base original pero pero de este suministros enterrados luego nos iremos a la otra del tesoro vale vale bien suficiente nos iremos a la otra del tesoro luego a ver que me pierdo cuidado por aquí yo no quería salir por aquí yo quería salir por aquí a ver mi moto pues lo dicho nos vamos a esta de suministros enterrados que es además al lado ahora vamos a hacer a una caña porque tenemos la barrena va a ser la primera misión de desenterrar que hagamos con la barrena nada que ver ya lo veréis nada que ver vale pillamos esto pillamos aquí huevitos si 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 el poi que hemos hecho es ese empezamos me pongo por aquí la barrena y comenzamos estamos recargados no recargamos ojo gasolina hay que pillar de base hay que pillar otro stack empezamos esto con la barrena va a ser ultra rápido eso si muy al loro tenemos la escopeta cargada no muy bien estupendo como andamos madre mía esto si que está recargado porque es que nos van a venir nos van a venir aquí oleadas 100% garantizado el drone ya me está avisando donde están no te digo yo irradiado su puta madre venga le he dado yo la moto le he dado yo la moto vale venga seguimos si 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 es que aquí ha vuelto a sonar otra vez que nos estamos acercando es que claro con la barrena abre súper rápido y te van saltando las fases pam 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 entonces el círculo este se va haciendo pequeño súper rápido a ver que no me quede encerrado en ningún momento hostias ya te digo yo otra vez cago en dios son dos ferales además ¿te imaginas que muero en una misión de estar de desenterrar? ¿te imaginas? sería muy penoso sería penosísimo bueno hay que ir hacia allí el círculo nos está yendo hacia allí con esta barrena lo que puede pasar es que vas tan rápido que abres donde está el tesoro y ni lo ves otra vez tío otra vez otra vez estoy flipando estoy flipando estoy flipando hostia puta eh pero que pesadilla es esta eh que la mata que la mata pero quien pero quien pero quien gruñe tío si están todos jodidos a ver a ver a ver a ver tengo la fiesta en paz hazte un hazte una rampa hazte una rampa chaval a ver en el capítulo anterior estuve a punto de morir minando o sea las son trampas mortales eh estuve a punto de morir minando en el capítulo pasado me dejaron a 4 de vida y aquí tío otra vez otra feral aquí pero que cojones tío venga aquí la fratelli venga a tomar por culo joder tú alucinado joder yo que había dicho una desenterrar de esas de falsete tal y cual una misioncilla de esas para que cuente el expediente y tal los cojones tú me cago en ti no son lo que eran las misiones estas eh otro joder poca broma lo que estoy teniendo es suerte que no me han metido mierdas que no me han metido debuffs vale a ver el rollo está aquí pues va a estar en la más profundidad o que oye tío porque no os vais un poquito a la mierda de hostias hasta el tesoro tío donde están los suministros aquí vale estaba más abajo pillamos y a correr corre 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 mira 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 lo que viene joder de verdad no te he matado todavía claro es que estamos en insane quieras que no pues se nota se nota se nota lo cual me mola un huevo a ver mola mola ahora gente es lo que os dije mola ahora por cierto no solo ni lo que me ha salido en el tema del tesoro botas de cuero revólver y los suministros que he hecho me lo he equipado ah me lo he equipado no me he equipado sin querer las botas vale que es lo que os dije que claro en este punto del juego te mola porque ya tienes de todo no vamos a entregar la misión vale en vez de entregar la misión ahora o es que está al lado si la voy a entregar si si la vamos a entregar es que está al lado nos pilla yo creo que de paso de el otro tema que el otro tema la otra misión que tenemos pendiente es la del mapa del tesoro me la voy a marcar pero creo que ves ves el mapa del tesoro es hacia allí pues nos pilla de paso totalmente el trader entregamos pues ya pillamos otra para el siguiente capítulo nos vamos al tesoro pues es lo que os digo que ahora mismo el tema este de que te salgan tochos que me también mola pues porque al final tienes ya un poquito de todo vas fuerte pero esto al principio del juego al principio del juego es otro rollo de gente quiero decir que no os penséis que has triunfado en insane no te han matado no si de momento y porque ya vamos muy avanzados pero tiene su rollo pico de hierro rifle de palanca a ver es que lo del rifle nos hace falta gente pero es que de palanca no quiero quiero mejores quiero mejores vale otra vez munición de perforación peleador de bares es que no lo vamos a usar esto analgésicos tampoco pues me voy a pillar la munición me pillo la munición y pillamos trabajo para el próximo día que será esta de eliminar zombies o restaurar la potencia de noche lo que pasa es que esta como solo son durante 3 horas igual nos pillamos los dedos voy a pillar la de eliminar zombies en principio porque igual resulta que deis la quest y no llegas justo para hacerla vale así vamos un poquito más tranquilos y ya que vamos allí nuestro trader se podría hacer una ruta de traders también en busca de un rifle en condiciones un rifle no de un rifle de de francotirador vale porque para la horda lo suyo ya que hemos puesto todos los cables que la horda es el siguiente siguiente día ya pues lo suyo para la horda con ese sistema de cableado es tener bien subidas las perks de de rifle de francotirador vale de percepción e írtelos cargando uno en uno pam 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 porque se van quedando electrificados en los cables teóricamente si todo lo hemos hecho bien entonces te los vas cargando en uno pam 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 gastando un poco de munición entonces como no tengo rifles y tampoco tengo las perks subidas lo intentaremos entonces igual estaría bien hacer una rutita de traders a ver si alguno tiene algún rifle un poquito en condiciones rifle francotirador tenemos 13.000 créditos que tampoco son muchos este es el mapa del tesoro de taylor vete todos a ver quien es taylor estamos ya a medio kilómetro vamos a abrir el mapa lo tenemos en una zona inexplorada por cierto muy cerca de la zona de las badlands pues esa zona esa zona me gustaría mapearla lo que pasa es que para mapearla por lo menos para ver el tamaño que tiene la zona está chunga vendría bien el girocóptero para ir sobrevolando ver que extensión tiene las badlands creo que son los bueno los terrenos baldíos y aquí llegando al tesorito cuidado madre mía alguno me tenía que comer era cuestión de tiempo llegamos al tesorito déjame la moto fuera por si acaso estos tesoros si que suelen ser un poquito más complicados de pillar me meto el estofado me quedo sin comida pero bueno en base tendré cositas también ahora iremos y empezamos vale aquí no no sé si será también el tema de los el tema de los tombirulos será igual lo veremos en breve quiere decir las misiones de desenterramiento que te manda el trader esas ya hemos visto que 100% salen muchísimos vale lo hemos visto y lo vimos hace varios capítulos hicimos un par tres misiones de desenterrar y en todas te salen irradiaos ya es una puta locura vale pero en esta del tesoro que es específico de búsqueda del tesoro veo que no se me está haciendo el círculo enano tío ah vale está aquí está aquí está aquí el círculo enano ya chaval 14 segundos esto hace falta ganzúa para abrirlo o sea si te vienes aquí sin ganzúa que tienes que tirar de pico vamos igual he gastado 8 o 9 ganzúas gente vale tenemos bastante munición 8000 8000 fichas de casino gente hostias tú modificación de destrucción de bunkers lo cual esto nos viene bien incluso también para la barrena tú vale o sea modificamos y le ponemos la destrucción de bunkers ya tenemos aquí los cuatro mods el de irradiados evidentemente habrá que quitárselo y ponerle otro vale bien pues ya hemos hecho el tesoro de taylor gente ahora nos vamos desde aquí tenemos bastante cerca nuestra base lo tenemos a 800 metros vamos a hacer el acercamiento a nuestra base desde el norte pero antes de ir a nuestra base vamos a pasar por nuestro trader mini bob a ver si tenemos suerte y nos vende bueno miraremos revistas miraremos todo lo que tenga pero sobre todo con el objetivo de buscar un rifle de francotirador en condiciones que sinceramente no me se muy bien los tiers bueno pues aquí estamos en nuestro trader mini bob estamos aquí llegando al lado de nuestra base original de la serie nos vamos para adentro nuestra base es bueno no se ve es difícil de allí y mini bob lo tenemos aquí bueno mini bob vamos a ver si tenemos suerte inventario lo primero armamento que es lo que me interesa hombre granadas tampoco me vendría mal pero bueno tampoco voy a gastar en eso ahora mismo nada tiene esquema de palo acero por returdimiento pero a mi me interesaba francotirador bueno ya que estamos aquí vamos a ver tema de no se alguna palos afilados esto que es esquema de modificación de apoyo moral eh what the fuck como perdona esquema de modificación de apoyo moral de drone robótico la regeneración de resistencia aumenta un 10% hombre esto está cheto pero no le voy a quitar el almacenamiento al drone para ponerle esto no sabía ni que existía esto a ver que mod tienes el de irradiados otro de irradiados dos de irradiados vale aquí hierro acero forjado habría que gastar 5000 pavos no no filtros de agua si que voy a pillar filtros de agua un par de ellos aunque espérate porque igual me gasto en esto y luego me sale el rifle igual nos llevamos lo del agua vale aquí no tenemos nada que quiera activitos ya hemos mirado comida como que nada ropita bandolones góticos va a ser que no lo tenemos bien aquí latas eso sí aprendizaje del abuelo me los llevo me los llevo y de la otra el destruyorocas también me los llevo cerramos ahí y nos vamos a nuestra base a pillar sobre todo munición que deberíamos tener bastante lo que sobró después del directo que hicimos que sobró bastante creo que eran como 1200 balas o algo así vale armas y munición de las buenas vale armas de la munición de la de la buena el drone donde está tío pirulais pirulais donde estás pirulais sí atraviesa la pared por favor te doy permiso muy bien muy bien venga vamos a meterle al drone aquí todo tipo de morralla que tengamos estas monedas porque las tengo separadas porque no me entran en el stack vale tengo más de 20.000 ya bien claro es que el tesoro nos ha dado 8.000 y pico vale dejamos todo esto pues vamos a hacer una pequeña revisión arcilla tengo aquí claro porque no tengo comida lo primero voy a coger algo de comida que tengamos por aquí en orgánicos vamos a ver por ejemplo me llevo el estofado indigente latas tenemos mogollón pero comida no te creas voy a coger lo que creo que es interesante para poder hacernos alguna recetilla lo primero bueno lo primero sería munición pero bueno a ver patata setas seguro que sí mazorcas sí no sé son cosas buenas vale cosas buenas voy a cosas buenas calabaza también cerveza creo que en principio no es que tampoco tenemos inventario infinito vale las morras sí me las llevo los huevos también vengarina maíz yo que sé me la llevo también mira huesos ya que estamos me los llevo la carne podría que es lo que os decía mira tengo casi dos stacks de carne podría para hacernos el huerto plumas en principio no café carnos de café pues para cuando haya que hacerse café tampoco me vendría mal me lo llevo vale para cuando tengamos que hacer café yo que sé de melaza pues acaso carne venga carne un par de stack de carne para no tener que andar cazando y pillando animales fibra no agua todos bien crisantemos para hacernos es que ya no ya crisantemos para hacernos quizá pintura por si acaso por si hay que por si hay que pintar lo que sea aunque se pueden pillar por ahí supongo que también habrá crisantos por todos los lados alodón no el grasa animal eso sí vale el grasa animal sí para las recetas en principio está tema de latas ya haremos otra vale si me quiero poner con el tema de recetas de latas ya haremos otra ya vendré otra vez hay que pillar todo esto y llevarlo pero vamos un poco a lo que vamos todo esto lo voy a dejar la moto en principio no la voy a no la voy a llenar la voy a dejar como como margen vale esto lo dejamos todo aquí en por cierto las monedas bueno venga va las monedas me las llevo vamos a pillar munición vale munición me llevo todos los cartuchos de escopeta que tampoco te creas tú que esto es todo lo que tengo vale no tengo más 150 más 129 no hay más vale es que a partir de ahora estamos gastando ya mucho vale me voy a llevar los casquillos los cartuchos para hacer yo balas me voy a llevar las puntas de bala me voy a llevar el nitrato para hacer yo pólvora me voy a llevar la pólvora los perdigones vale tengo que tener más pólvora no ah bueno el latón claro el latón espérate munición toda la munición buena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 stacks de momento toda esta munición la dejo ah vale aquí tenemos más si hay que venir a por esto se vendrá vale son las 9 y media se va a hacer de noche vale ah pues no podemos hacer lo de los traders vale pues nada no vamos a poder hacer lo de los traders porque claro van a estar todos cerrados vale bueno pues terminaré llenando todo lo que podamos el latón ya de entrada me lo quiero llevar ya el plomo también o sea plomo y latón si puedo me lo llevo bueno de aquí interesaría llevarse cosas si que pues poco a poco todo vale explosivos por ejemplo las granadas me las llevo el C4 ahora vale ahora que lo he visto vale el C4 a partir de ahora hay que llevarlo en nuestro drone donde está el drone porque para abrir los cofres de finales de quest los cofres tochos viene bien el C4 y ahora que tenemos un montón de espacio pues el C4 pues por ejemplo lo pondremos ahí por ejemplo vale estaría bien llevarse pues un stack vale más cosas de bebida tenemos 3 megacrashes que me los voy a llevar los dumos de yuca son los buenos también agua si me sobra hueco llevaremos agua pero no creo que me sobre de medicinas por si acaso esto lo voy a dejar aquí vale es que tampoco me puedo llevar todo lo de vender es lo mismo que es que vamos a estar a tope mods upgrades todo esto sería conveniente llevárselo de aquí de equipo que me puedo llevar por ejemplo pues los peros dulces para eso me he gastado pasta en esto colirio a caramelado me lo llevo rompecráneos el auxilio de olvido del abuelo también hackers teníamos esta barrita salud reconocimiento teníamos 10 que hemos ido looteando vale de tema de daño de distancia muy bien muy bien le he que usarse al abuelo esto ya tenemos por ahí martillo las motos estas gafas no me hacen falta porque las de ner que son las buenas ya me las lleve vale vale pues en principio creo que está el hueco que me sobra lo voy a llenar con bebidas con agua para si nos hace falta hacer pues pegamento historias me voy a dejar cuatro huecos aquí no tres tres huecos aquí déjame un poquito más lo de arriba tendrá agua me voy a llevar los ya los pondremos que dices pero como ha llegado ahí este este loco estoy flipando estoy flipando flipendo como hostias ha llegado este ahí alguien me lo puede alguien me lo puede llegar a explicar de una forma racional como cojones ha llegado el zombirulo este aquí que me estaba pegando aquí en la ventana como hostias ha llegado aquí este alguien me lo explica se ha caído de arriba ha llegado hasta el tejado y ha caído aquí por donde se ha subido al tejado o sea como ha hecho la operación todo esto está cerrado esto es totalmente interior no entiendo nada como hostias ha llegado ese zombi por donde ha subido por aquí pero esto no había ocurrido nunca por aquí por aquí pueden que dices ha tenido que subir por aquí por este tubo pero de que vale estoy alucinando porque a ver no va a haber saltado por aquí haber subido hasta el tejado luego haberse caído no va a hacer esa operación se habría metido que es donde estaba yo no tiene ningún sentido por el otro lado tampoco flipao flipao ese es el resumen hay que probarlo hay que probarlo lo voy a quitar si yo lo quito ah yo más empi ah vale pues no pues no se puede no se puede porque esto te da como que tiene cosas por lo tanto habría que dejarlo todo en cero habría que sacar todo lo cual llevaría un rato de la hostia o sea habría que hacer vamos a ver que lo puedo hacer y la próxima vez que vengamos nos lo llevamos sacamos el hierro esto es un poco de tontería creo hacerlo sacar el hierro sacar el latón sacar el plomo lo cual nos va a consumir nada esto lo voy a dejar aquí si quiero hacerme otra ya me haré otra este el banco de trabajo si que creo que me lo podría llevar si este si y vamos a terminar quitando de arriba los recolectores de rocío que me quedan aquí cuatro me voy a llevar tres por dejar aquí uno pues por si acaso esto nos pilla de pasada algún día quiero echar un trago de agua yo que se vale por si acaso entonces hemos pillado ahí la epa me caigo cuidado dale madre mía tú a ver estamos tontos vamos a pillar de aquí todo el agua que tendremos doce de agua de hecho esto se puede también se puede pillar vamos a pillar aquí a puñetazos pillamos esto pillamos esto vamos a llevarnos todo el tema de todo el tema de orgánicos que estoy haciendo me estoy comiendo la patata claro es que se pone la patata ahí este es más tonto no es más tonto porque bueno se entrena vamos a ver café vamos a ver ah que no tengo espacio en el inventario a ver firulais aquí a ver ahora me que que estás haciendo que estás haciendo firulais quieto what the fuck estáis viendo mira mira le apunto y se va le apunto y se va what the fuck oye en serio en serio en serio me estás vacilando no doy crédito no doy crédito venga vamos a dejar aquí cositas fuelle hierro hemos llenado hemos llenado toda la piedra como que la piedra la dejo ahí vamos a pillar por aquí por lo menos el tema orgánico para cuando nos pongamos el huerto terminamos pillando los tres recolectores de rocío estos unos y tres dejaremos este pues por dejar uno aquí vale y nos iremos y yo creo que con eso dejaremos el capítulo que ha sido un capítulo bastante bien aprovechado porque son cosas que hay que hacer al final en el juego y que si no todo esto se nos iba a quedar aquí entonces bueno cada viaje la cosa se irá aprovechando y nos vamos a tope o sea yo estoy ah bueno que estos se stackean estos se stackean yo me voy a tope de inventario aquí habíamos dicho que podíamos llevarnos agua o podíamos llevarnos mods un par de mods me puedo llevar pues yo que sé me voy a llevar la empuñadura ergonómica y la otra empuñadura vale que empuñaduras son cosas que se utilizan siempre me quedaré un poco con la copla en los mods que tenemos aquí y poco a poco habría que ir haciendo viajes pero estamos a tope el drone lo llevamos a full yo estoy a full la moto la he llenado al final no la quería llenar pero ah bueno la moto tiene unos huequecillos vale pues suficiente por si me surge cualquier cosa en el camino lo que sea vale vamos a darnos una vueltecita antes de pirarnos una vueltecita a nuestro poi a nuestra base original míralo 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 por ahí se ha subido pero que andas pegando ahí oh el puto perro tú el perro inicial aquí del poi el hijo puta este tú es decir vale pues se ha resuelto una duda que yo tenía que os dije este perro este perro inicialmente tenía una caseta de perro aquí y os dije el perro respawnea en la caseta y rompí la caseta vale que vinimos poniéndonos una tira de bloques por aquí para venirles de arriba al perro pues rompimos la caseta pero veo que esto de esto no lo pillamos en su día vale gasolina tenemos aquí pues por lo que veo no tiene nada que ver con la casa sino que el perro respawnea en el punto en el que tiene que respawnear y listo vale así que habrá que acordarse cuando lleguemos a nuestra base del desierto pues de de poner allí el bloque de reclamar territorio otra vez activo vale y pues con todo lo que llevamos por lo menos gente en las siguientes misiones hostia el puto airdrop tío que se me había ido la olla el airdrop ahora he visto ahí lo amarillo digo se me ha ido la pinza vale pues terminamos el capítulo con el airdrop estará lejos supongo vale el mapa hostia donde está el airdrop guala mía donde está el airdrop tú vale pues se nos va a pasar ya toda la noche en ir a por el airdrop claro fíjate que he dicho yo esto ha sido una señal he dicho yo viene bien hola ostionazo a la roca viene bien dejar algún hueco siempre libre porque te surge cualquier cosa por el camino cualquier historia un vehículo que quieres pillar lo que sea tener algo de hueco libre fíjate que tenemos el airdrop así que justo vamos a tener los huequecillos para pillar el loot del airdrop madre la hostia doble esta carretera nos viene de lujo chaval vamos a pillar esta carretera y nos deja prácticamente al lado del airdrop bueno gente y con la tontería nos hemos metido en día 42 día de horda pero por lo menos con los deberes hechos vale porque estamos trabajando bien ahí el acero importante para las reparaciones esperemos que funcione bien la base anti hordas habría que hacer una pequeña prueba pues es que la noche sería esta para hacer la prueba no digo nada hemos ido a por munición o sea que munición vamos a tener hemos pillado las granadas que teníamos que no son muchas vale ostionazo me cago que ostionazo el airdrop está aquí vamos a dejar cositas en la moto pues que hay que liberarse de cualquier cosa que tengamos por aquí nos hemos hemos petado al final la moto a ver airdrop a ver que tienes esto es de arcos el zumo yuca entre pecho y espalda directamente para no ocupar otro huequecillo pillamos esto que nos da revistas de granja ostias vale nos ha dado 3 parcelas estupendo justo lo que queríamos agricultura también de tema de semillas nos ha dado semilla de super maíz ojo a por eso cuando hagamos el tema del huerto habrá que buscar el poi ya sabéis el poi especial del super maíz el poi de la buena de grace nos ha dado aquí dos de escopetas que tonto eres que tonto eres dos de escopetas nos había dado y dos de rifles de asalto vale estupendo nuestra mesa de trabajo hay que colocarla también habrá que colocar los recolectores de rocío en base esto que es ah y las revistas estas también que se me han caído de arcos vale oye viene el airdrop bastante bien y de aquí nos vamos de vuelta a nuestra base esto es la risa estamos aquí la risa cállate cállate y vamos al lío yo creo gente que se disfruta más así vale se podía abrir se podía abrir el coche de policía de buenas formas con azúas y tal y cual y paciencia pero yo creo que así mola más no que duda estamos a tope de inventario no me va a entrar hostia granadas cartuchos vale esta lata y me llevo esto vale bueno bastante bien la moto la tengo en 27% pero que opciones me como tú que opciones me doy esto es impresionante repáramela un poco entonces el banco lo voy a poner aquí los recolectores los voy a poner arriba aquí dame bloquecitos el resto ya haré limpieza vale entonces hemos dicho el banco lo importante vale el segundo banco de trabajo me lo podría poner incluso ahí arriba pero queda como muy cutre no el banco de trabajo B pues lo pongo es que no tengo hueco no tengo hueco el saco a ver tengo hueco en el inventario no algo hay que dejar vamos a dejar por ejemplo los mods vale estos mods ahí para hacer un poquito hueco el saco me lo acabo de pillar vale ahí ahí yo creo que ahí si lo encasqueto ahí el saco lo pongo ahí queda bien ok el saco es que me da un poco igual lo pongo ahí el saco por ejemplo habrá que repintar todo todo eso habría que ir haciéndolo también vale y lo que sí que voy a hacer es el tema de terminar con el tema de ponernos los tres recolectores de rocío si 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 el monster lo he visto 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 he visto que venía el puto buitre pues los recolectores de rocío gente hay que ir poniendo aquí temita de esto lo que pasa es que no sé que integridad estructural estamos en el techo yo todo esto lo quité de aquí con el pico vale no sé que integridad estructural puedo tener esto hay que reactivar vale si no se me cae así por si acaso a ver aquí va a haber zombirulos dime que no por si acaso cada cuatro uno dos tres cuatro por si acaso voy a ponerle un soporte todo esto habría que subirlo a ver firulais en el puto medio uno dos tres y cuatro voy a ponerle alguno vale o la risa de que se me caiga todo al poner dos tres y cuatro me pilla perfecto no me lo puedo creer me pilla perfecto cada cuatro esto no estaba calculado gente ya os lo digo esto ha sido puta potra vale este por aquí y ahora voy a subir como se debe nuevamente cerramos por aquí y en principio cerrar a Calicanto yo creo que es lo suyo juraría que me sobra por lo menos tema Adokin madre ya Adokin yo creo que tendré entonces igual me paso el ratillo subiendo esto un poquito de tier por lo menos a madera aunque aquí no debería haber problema de zombies o sea aquí arriba quiero decir aunque no sé porque viendo el de base como ha escalado pues igual se pueden llegar a subir aquí pero no creo no creo bueno en principio tres a ver firulais tío en el puto medio en el puto medio a ver en el medio como siempre a ver uno a ver que no se me caiga uno ahí otro ahí y otro ahí espérate ahí eso tenemos aquí ya los tres recolectores funcionando tenemos ahora un total de siete de hecho estos están muy mal habría que ubicarlos mejor igual que haciéndole alguna operación de este estilo un poquito más ahí mejor ¿no? que ahí están un poquito como volando y también habrá que ir pensando en hacer el tema de agrícola pero eso será cuando tengamos puntos suficientes de esto ¿vale? de vivir de la tierra que tenemos ya tres puntos y los podríamos meter directamente podríamos hacer el tema del huerto ya entonces yo haré cálculos de cara al siguiente capítulo que será día de horda y habrá que pensar dónde poner el huerto ¿vale? pues igual el próximo capítulo nos ponemos con el huerto en condiciones con el vivir de la tierra a full subido creo que lo podríamos subir a full no estoy seguro ¿vale? es decir yo me puedo pillar esto en nivel 3 y esto en nivel de fortaleza 5 sí, sí, sí me podría coger vivir de la tierra a tope con los tres puntos que tenemos pam, pam, pam y dónde me pongo el huerto eso sería sería una buena pregunta ¿no? habría que pensarlo a ver lo más básico es ponerme huerto aquí en el medio pero es que ahí en el medio me entran zombirulos aunque tampoco creo que fuesen a por el huerto ¿no? los zombies vamos a terminar por aquí este capítulo número 41 de 7 Days to Die si os ha molado darle un buenísimo like compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para estos cracks que pasan por pantalla que son los patrocinadores del canal nos vemos en el siguiente gente chao y y y y y y y